qué tal muy buenas buenas hoy vamos a ver el tutorial de la canción te juro que te amo de los terrícolas en su versión digamos acústica como para si tú gustas aprenderla en la guitarra acústica y cantarla tú solo aquí vamos a ver lo que serían los acordes abiertos si tú tienes o quieres aprender la versión digamos de la que está en el disco de los terrícolas con la guitarra eléctrica te dejo en la parte de la descripción el link para que vayas para allá y allá ya vemos más lo que serían los arreglos de la guitarra digamos eléctrica aquí estamos nada más para ver los acordes de la acústica espero que te sirva si tienes alguna sugerencia igual ahí déjamela en la parte de los comentarios y vámonos directo al tutorial muy bien aquí en el intro sería un re después sería un mi mayor 2 sostenido menor y fa sostenido menor y caemos al mi mayor ahora si tú quieres hacer por ejemplo los bajos en la guitarra en re sería en la cuarta y quinta me en quinta y sexta 2 sostenido en quinta y sexta pero aquí con la que haces la cejilla sería aquí en quinta y sexta fa sostenido menor sostenido menor entonces sería y pasamos a lo que sería el verso el bajo aquí lo podrías hacer en quinta y sexta aquí se queda digamos cuatro veces o no sé cómo lo cuentes tú si lo cuentas por vueltas o bueno ya con él se va con el verso el siguiente cambio sería a re mayor y acuérdate del bajo sería en cuarta y quinta mi menor que sería aquí aquí sería en quinta y en sexta con la que haces en la cejilla re mi mayor la mayor y aquí se vuelve a repetir exactamente igual todo el verso exceptuando este último la que sería venimos del re y y y y caemos al la pero aquí ya lo dijito con estos con el 1 2 y 3 para el cuarto dedo lo tocó en el traste 3 en primera cuerda que esto sería un la 7 lo puedes hacer igual si haces aquí por ejemplo el acorde de la y puedes nada más levantar en lo que es la tercera cuerda y y y y y y y puedes hacerlo aquí y y o hacerlo como viene en la canción o acá o si quieres hacer las dos no va a sonar nada mal porque en realidad estás tocando digamos el 7 aquí o acá en tercera y después venimos con el coro que sería un re mayor mi mayor do sostenido menor fa sostenido menor se repite do y fa sostenidos menores mi mayor y mi7 igual aquí en segunda cuerda en tercera en tercer traste callala aquí puedes hacer nada más en estas dos en segunda y tercera y al aire y vuelves a tocar aquí o puedes levantar todo el acorde y básicamente aquí se vuelve a repetir todo lo que es el verso y el coro y ya para el final se queda aquí en el A y por ejemplo yo en el cover aquí me equivoqué porque al final se queda en el A pero aquí nada más sería se recorre en la cuerda 2 se recorre un traste adelante digamos al traste 3 o puedes hacerlo así yo lo que hice en el cover fue me adelanté todo el acorde y pues suena todo disonante pero bueno y básicamente eso sería el tutorial como te puedes haber dado cuenta son relativamente sencillos igual hay en la parte en la que yo hice el cover pues ahí me equivoqué al final ahí nada más es el A con la pequeña modificación del dedo en el traste 3 de segunda cuerda y ya sería básicamente el único error que yo tuve a la hora de hacer el cover y espero que te haya servido si tienes alguna sugerencia de alguna otra canción ya sea de los terrícolas o de este tipo de género igual déjamelo en la parte de los comentarios tengo algunas en espera entonces pues no pues muchas gracias sígueme en las redes igual tus comentarios tu suscripción tus like todo eso ayuda también para que me promocione un poquito más youtube y no me bloquee tanto porque pues como ustedes pueden darse cuenta no me gusta quitar digamos la canción de fondo entonces pues eso desmonetiza el canal bloquea el canal y no me sugiere como me debería de sugerir verdad entonces ahí apoyenme con eso muchas gracias bye bye y no me voy a decir